Sin esa solidaridad no podríamos sacar adelante la campaña. Sobre todo también es súper importante la participación del voluntariado, que han sido como los reyes magos de verdad que han colaborado con toda esa pequeña locura que ha sido todo esto. Porque date cuenta que nosotros empezamos muy pronto, casi a finales de noviembre recogemos las cartas de los peques.